Bueno amigos, en el día de hoy vamos a probar lo que es el Free Fire en este Samsung Grand Prime, es el Grand Prime Plus dice que trae el flash enfrente y acá la versión de Grand Prime normal no la tiene vamos a probar lo que es la versión de Free Fire Pascua en este teléfono y para que vean este es el procesador que tiene y vamos a ver lo que es el aquí se ve que es un J2 Prime, en lo que les comentaba en algunas partes lo conocen así, en otras partes lo conocen como Grand Prime Plus algunas personas me lo estuvieron pidiendo y aquí está lo que es el teléfono ya al final del video lo voy a reiniciar para que vean que si es el teléfono lo que es la demo de RAM un 1.5400 MB, o sea 1.5 GB de RAM 16 GB de almacenamiento lo que es el Android el 6.0.1 y lo que es la batería ahora sí vamos acá y vamos a y no sé lo que es el juego esto va a estar por acá es lo que me comentaban muchas personas que me decían que el J2 Prime y el Grand Prime Plus y no eran iguales, quedan diferentes y te lo voy a demostrar al final del video ya que lo reinicie el teléfono como es que sale el logo del teléfono el inicio y todo para que ustedes se den cuenta aquí ya nos está abriendo el juego aquí le vamos a confirmar los permisos vamos a probar lo que es la nueva actualización que acaba de salir es esta y como les decía muchas personas me lo estuvieron pidiendo y vamos a ver que pasa vamos a ver como lo corre bueno ya está aquí el juego como sale el invitado y vamos a jugar la partida inicial sale aquí en este teléfono no tengo ningún tipo de cuenta como acostumbré yo no pongo las cuentas en los teléfonos y también hay que decirles que estos teléfonos no son míos o sea no son de mi propiedad por eso no hay personas que me dicen que sortee teléfonos pero no lo puedo hacer ojalá tuviera el teléfono que me patrocinara alguna marca entonces sí pero todavía no vamos a esperar a que nos cargue el juego ahorita continuamos bueno amigos aquí estamos aquí en la partida la verdad no sé en qué gráfico nos encuentremos pero bueno al final del vídeo vamos a ver hasta qué gráficos abre hasta qué gráficos soporta y más que nada qué es lo que soporta yo me imagino que debe soportar puro brillo se desapareció están puestos lados se desapareció ya lo vi ya lo vi ya lo vi voy a tratar de alcanzarlo un momento vamos a ver listo tanto corre para nada y como les decía es un teléfono ya tiene rato que salió pero igual se sigue sigue funcionando en estos juegos obviamente que no le pueden exigir mucho hay personas que me dicen que es una basura que se está el teléfono que el otro por lo mismo hago los vídeos para que ustedes se den cuenta cómo funciona el teléfono si tienen alguna duda o algo déjenos en los comentarios ahí les estaré respondiendo también en el canal hay otros vídeos de este teléfono tanto cuentas de Google y cosas así otras pruebas de otros juegos vamos a tratar de conseguir hemos tratado de conseguir alguien rápidamente vamos a ver este estaba completamente encerrado estaba dentro del cajón ahí no sé qué tenía que hacer ahí voy a tratar de acercarnos a los demás ya que estoy un poquito lejos al parecer amigo ya llegamos a un área donde hay más jugadores bueno más bots como les quieran decir ustedes y como ven hasta el momento el teléfono sigue sigue soportando aquí estaba uno y ahí estábamos uno de hecho allá viene uno vamos a irse arriba no traía nada no traía nada a lo mejor que me mueva porque se va a cerrar la zona y muchas veces eso es más peligroso que los bots es mejor que me mueva me mueva de aquí tengo que ir más al centro y ya estábamoso y ya estábamos ahora si amigos nos encontramos en lo bueno ya se esta cerrando la zona y queda bastantes bots todavía ya empezaron a salir ahora si ahora si ahora si vamos a ver vamos a ver ¡Gracias! 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 ¡Vamos ahora si! Ahora vamos a dirigirnos a ver qué gráficos abre, qué gráficos soportan... Más que nada, para que se vean, continuamos. Bueno, antes de finalizar el video, vamos a ver los ajustes una vez más. Y como ven, ahí está, estaba en estándar, y soporta nomás lo que es el brillo. Y también voy a reiniciar el teléfono. Vamos a reiniciarlo, para que ustedes miren, que es el Samsung Hunter 2 Prime, o el Samsung Grand Prime Plus. Es el mismo que está ahí en la caja, es este. Vamos a esperar a que reinicie. Para que vean que no les estoy mintiendo. Hay personas que me alegan que no es el mismo, y que es esto que lo otro, que es ahí. Samsung Galaxy Grand Prime Plus. Bueno amigos, hasta aquí vamos a dejar el video, espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, comentar, dejar su like, y hasta la próxima.